Abriendo esta primera parte, se presenta Patricio Alvaro. Patricio Alvaro 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 No quiero ir a ti, no quiero casar, quiero tocar la mitad de tu vida y quiero ser que sea el amor en el mundo. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a ti, no quiero casar, de la cabeza que me ha dado un día, de la persona como ruido de amor. Porque yo no quiero casar, de la persona como ruido de amor, de la persona como ruido de amor, de la persona como ruido de amor. ¡Gracias!